11 y 27 minutos de la mañana, sean bienvenidos al presente avance informativo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofrece declaraciones en este momento. Muy buenos días, le escuchamos, ministro. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora. Establecemos este contacto para informarle al país los avances de la investigación que cursa luego de la Unidad de Operaciones Tácticas Especial UOTA de la Policía Nacional Bolivariana capturara durante una reciente operación de liberación y protección del pueblo OLP en su nueva fase a un sujeto de nacionalidad norteamericana, identificado como Joshua Anthony Holt, quien tenía ocultas armas y municiones de guerra y mapas estratégicos de la ciudad capital, en una vivienda ubicada en el complejo habitacional Ciudad Caribe, Pía, el Estado Vargas. La OLP, que se desplegó el pasado 30 de junio, buscaba a los responsables del sicariato cometido contra el militante del PSV y candidato por el circuito 3 del distrito capital, Omar Jesús Molina Marín. Este crimen fue ordenado por el jefe de la banda criminal parametrizada denominada Los Sindicalistas, cuyo cabecilla era Johan Pérez, alias Johan, quien encomendó este atentado a dos sujetos conocidos como alias Ricardito y Jordán, para apoderarse del dominio territorial y desplazar la esencia de la organización popular impulsada por el proyecto bolivariano. Durante este procedimiento, los integrantes de esta banda criminal dedicada al sicariato, a la extorsión, al secuestro y el tráfico de drogas en la zona, hicieron armas contra las unidades de liberación y protección del pueblo, quedando abatidos seis peligrosos sujetos, mientras que otras siete personas fueron aprendidas tras incautarles armas de fuego, granadas y drogas. Entre los capturados figuran el ciudadano norteamericano Joshua Anthony Hall y Tamara Belén Caleño Candelo, de origen ecuatoriano y nacionalizada venezolana. La pareja de extranjeros estaba alojada en este complejo habitacional, en un edificio que, según información de inteligencia social y popular, era el nicho de la banda criminal paramilitarizada, donde se encontraba el apartamento usado como centro de almacenamiento de armas de guerra y explosivos. Casualmente, es la misma estrategia empleada por sujetos de otras nacionalidades que se infiltran en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, desde donde planifican y ejecutan atentados contra la vida de líderes revolucionarios. Tal como pasó con el joven mártir de la revolución, Robert Serra, quien fue asesinado por grupos paramilitares en octubre de 2014. El estadounidense Hall ha dejado evidencias en sus diferentes redes sociales de su adoración por las armas, propia de la cultura impuesta a una gran parte de los estadounidenses por ser este país el principal fabricante y distribuidor de armas en todo el mundo. Donde son comunes los actos terroristas por razones raciales, homosexuales, homofóbicas y religiosas. Tras la investigación de los movimientos migratorios de ambos sujetos, se pudo conocer que desde agosto de 2015 hasta mayo de 2016, Tamara Belén, Caleño, Candelo viajó en reiteradas oportunidades a Colombia, Ecuador y República Dominicana. No conoció personalmente a Joshua Anthony Hall, quien financiaba sus viajes y quien también viajaba constantemente como misionero a diferentes destinos de América Latina. La presunta pareja estableció una extraña y sospechosa relación por Internet. A los pocos meses se conocieron en persona en República Dominicana. Llama poderosamente la atención que cinco días después del último arribo del gringo a Venezuela, la presunta pareja contrajo nuxias en la parroquia Leóncio Martínez, perteneciente a la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, donde el alcalde Carlos Oscarí, del partido Primera Justicia, quien constantemente realiza viajes al exterior. Las investigaciones han determinado que se violó el protocolo administrativo correspondiente al matrimonio civil efectuado entre ambos ciudadanos. Las autoridades del municipio Sucre efectuaron el convenio bajo la inobservancia de lo establecido en el Código Civil Venezolano y otras leyes. Antony Hall, como él mismo ha reconocido, es un pistolero entrenado que posee un certificado de la Administración Federal de Aviación de su país de origen que lo acredita como piloto. Estos sujetos guardaban un fusil de asalto AK-47, un facsímil de fusil M4, varias municiones, una granada, mapas y equipos informáticos en el sitio donde momentáneamente se residenciaban. Ambos estaban entrenados en el uso de las tecnologías, lo que le llevó a Hall a ocupar el cargo de vicepresidente de Información Tecnológica de una institución bancaria en Estados Unidos, según se evidencian halladas en Internet. Dentro de los equipos informáticos incautados se hallaron fotografías del ex esposo de Caleño Candelo, identificado como José Gregorio Carrasco Milano, actualmente fallecido. Las imágenes muestran a este sujeto portando también armas de guerra. Bajo distintas fachadas, los servicios secretos de Estados Unidos buscan concretar objetivos de la guerra no convencional a través de acciones injerencistas. Estimulan la conformación de bandas criminales paramilitarizadas en los urbanismos como los de la Gran Misión Vivienda Venezuela para ir desplazando objetivos conquistados en la revolución para el poder popular. Este accionar se corresponde con actividades propias de las bandas criminales paramilitarizadas que estarían asentándose en el territorio nacional con el auspicio de sectores de oposición, cuya estrategia se dirige a legitimar la inserción en territorio venezolano de estas bandas a través de la mimetización con miras a ejecutar actividades terroristas utilizadas en diversos tipos de fachadas. El objetivo de esta fórmula es infiltrar zonas estratégicas para el Estado donde hay una cantidad importante de votos duros del proceso bolivariano revolucionario con miras a reclutar y adiestrar a delincuentes que actúan bajo las diferentes fachadas una de ellas de las fases de la guerra no convencional. La subversión violenta que pone en riesgo la vida de los líderes revolucionarios así como la provocación de problemas políticos sociales con incidencia en la seguridad ciudadana son las principales amenazas de la guerra no convencional. No permitiremos que los intereses oscuros del capitalismo soportados en las bandas criminales paramilitarizadas socaven la estabilidad y la paz de nuestro país. Así como tampoco permitiremos que la guerra no convencional fomente el odio y el desprecio hacia los líderes de la revolución bolivariana ni que se concreten ataques, ocupaciones y desplazamientos de nuestras conquistas de nuestro pueblo, de nuestra patria destinada definitivamente a la independencia. Las operaciones de liberación del pueblo continuarán potenciándose y desplegándose para proteger al pueblo tal como lo ha instruido nuestro presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video que muestra algunas evidencias de esta investigación. Adelante video, por favor. ¡Gracias! 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 Esta investigación sigue en proceso por parte de los cuerpos de inteligencia criminal, estratégica, policial, militar, popular y territorial. Tenemos evidencia de sus conexiones con instituciones y personajes políticos en Venezuela. Nuestra victoria será la paz. Gracias por su atención y seguiremos informando.